Música Estamos pues aquí en esta brigada de salud que nos ha ofrecido Mayagüez para la comunidad en general conjunto con las tres juntas de acción comunal que es la junta de aquí de la unión y junta a la esperanza de antemano pues está saliendo muy bien el evento y espero pues que esto se repita porque la comunidad lo necesita porque estos son los espacios para la gente que debe aprovechar porque lo contrario no tenemos acceso personas a la salud entonces esto es una oportunidad que le da la empresa Mayagüez para beneficio de la comunidad cabullaleña Música Hoy aquí junto con Mayagüez y la juntación comunal pues nos hemos reunido y hemos hecho una logística para pues para poder darles salud pública, ontología, oftalmología y todo tipo de accesos de salud que para las comunidades pues de manera gratuita con accesibilidad a estos médicos y estos profesionales para ofrecerles un bienestar de salud Música Yo pienso que es muy importante que hagan estas brigadas porque como usted entiende todo el mundo no tiene servicio médico ¿cierto? Entonces ahoritica como está esto que el servicio es como en los centros médicos es como muy irregular entonces esta brigada es muy buena porque uno puede venir acá que lo atiendan le imaginen en la otometría le entregan las gafas, en el médico están entregando los medicamentos un servicio muy bueno Música El propósito junto con Mayagüez que hemos logrado es que las personas accedan a todos estos beneficios beneficios que les puede ayudar mucho pues en su día, les puede colaborar un poco con las situaciones que ellos tienen y pues muy agradecido, muy satisfactorio que por lo menos sea exitoso y que la gente venga y que la gente participe Música Nosotros como líderes comenzamos a recoger la firma y los listados para la gente para las diferentes actividades como metometría, citología, medicina general y desparasitación, etc. Y también pues nos pusimos de acuerdo y fuimos mirando las necesidades de cada uno de los que anotamos porque pues sabemos unos que estamos cubiertos, tenemos toda nuestra seguridad social pero igualmente esto es muy bueno, es muy bueno y llena y enriquece a las comunidades cabullaleñas Música Entonces nosotros, en nombre mío y mis compañeros de todas las tres juntas que hay, estamos muy agradecidos Muchas gracias Música 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 Música